A ver, cero siever chicos, hoy un poquito menos, pero el próximo día jugaremos un poco más Pero fijaos, tenemos esta misión Y como objetivo nos dice que sobrevivamos una vez en el bosque, ¿vale? Eso, intentaremos sobrevivir alguna, ¿vale? Le vamos a dar a aceptar Pero, nos decía que nos daban un punto en medicina, no sé qué No sé dónde están las habilidades del personaje, tío No sé dónde están Porque el otro día me ponía que me había subido un punto en... Estamina o en algo así Pero no sé dónde te dan ese tipo de cosas Bueno, nosotros estamos a tope de vida Vamos a comer y beber, que estamos en la mierda, ¿verdad? Hambre y sed tenemos, ¿verdad? Sí, hambre y sed tenemos Pues, bébete una de agua, que aún así veremos a ver cómo nos quedamos ¡Momo mía! Un lo que poco nos ha recuperado, tío Estamos en la cacafutia Es que si llevamos así, podemos llevar menos cosas Ostras, por lo de la bebida va a ser un problema A ver, me voy a comer un sándwich de algo De estos también Ya, podemos llevar menos peso El clérigo SNT-20009 ¡Vamos! Vamos, llego a verte en Zero Me gusta ¡Grande! ¿Qué tal va el día y el directo? ¿Qué tal va el día y el directo, Santi? Bueno, con muchos altibajos hoy, Santi Hoy con muchos altibajos, no te voy a engañar Muchos altibajos, la verdad ¿Esto qué? Hambre y fatiga Eso molaría guardarlo para... Y esto no lo podemos cocinar todavía Es que habría que intentar ir pillando cosas Mira, molaría pillar el de cocina Para que la comida empiece a no ser un problema ¿Vale? Me voy a comer un pan Aunque el pan mola Eh... Me voy a comer ahora porque hay que ir tirando Y bebida va a haber que comprar Está siendo un día un poquito irregular, Santi La verdad es que En general te tengo que decir Que lo estamos pasando súper bien hoy Yo me lo estoy pasando súper bien Pero sí que es cierto Que también hemos tenido algunos momentos Un poquito desagradables Realmente lo tengo que decir Realmente no te voy a mentir Hoy hemos tenido algunos momentos Un poquito desagradables No tengo nada Uy, tengo vodka No, pero es que la vodka me quita O sea, me reduce la... Me da más sed, quiero decir No tenemos más bebida Hay que comprar algo de bebida Y habrá que priorizar un poco bebida y comida Esto no sé qué, ¿sabes? Mira, hambre y sed Pescado ¿Cómo estamos con esto? 28, 6, 45 Es que necesitamos más cosas de... Pero es que, tío Y estamos en la mierda Que no tenemos dinero Así que estamos casi... Estamos paupérrimos Hay que beber, chicos Hay que beber A ver qué podemos comprar aquí Trae Tenemos leche Que nos da hambre, sed Fatiga Y nos quita la radiación Pero claro, esto cuesta 800, tío 800 Y eso es lo que le queda de comida Ya no me queda más Pues yo se lo voy a comprar Vale Me lo voy a llevar encima Si luego nos hace falta No lo tomamos Vamos Tenemos misión ese Aquí Vaya Tendré que revisar el directo Para ver qué ha pasado Tú quédate con el licor de patata de Key Vale De conejos No, esta la teníamos Que sí, que sí Que esta la teníamos ya Teníamos de conejo Ah, tenía... Vale, necesitábamos piel de conejo Y necesitábamos cristales de fuego Vale Necesitábamos piel de conejo Cristales de fuego Y sobrevivir en el bosque Gracias, Santi Te dan un besazo enorme Guapo Gracias, sí, señor Licor de patata riquísimo Venga I want to live Vamos al bosque Hay que sobrevivir Que somos dos también Lo que no sé es dónde se ven las habilidades del personaje A ver si lo miro por ahí Porque no... No sé si alguien lo sabe Dónde se ven las habilidades del personaje aquí Porque había alguna hora que te subía como medicina Te subía alguna cosa Pero el otro día me subieron No sé qué habilidad Una habilidad... No era sprint exactamente Ni fatiga Era algo así Era... Algo relacionado con eso Como que aguantan más corriendo o algo así Era como estamina, no exactamente Pero algo así Pero bueno ¿De qué va ese juego Drac Neal? Es una especie de survival No sé si habéis visto Escape from Tarkov Este es un juego pixel art, ¿vale? Lógicamente es todo pixelado Pero está hecho así a propósito, ¿vale? Es pixel art Y es un juego, es un survival En el que vas a mapas ¿Vale? Tienes que intentar Sobrevivir Intentar recoger objetos Intentar ir haciendo misiones ¿Vale? Veis este es el mapa ¿Vale? Y estos puntos verdes Estos círculos verdes Son las zonas de escape ¿Vale? Esas son las zonas por las que podemos escapar Pero... En el camino Nos vamos a ir encontrando gente Que nos va a atacar Lobos, animales De todo ¿Vale? Y nosotros tenemos que ir intentando hacer misiones por el camino Cuidado, son rodeativos Tenemos que encontrar una... Mira, aquí en Conejo Está cerca de la radiación Mira Ay, se está metiendo ahí el mamón ¿Ves? Ya me está dando aquí la radiación A ver si puedo pasar por aquí Y le trincamos Por ahí un jabalí A ver, la carne no me viene mal Lo que pasa es que no me va a coser Uy, están disparando por ahí Radiación Mira, mira estos dos Uno creo que me lo he cargado Por lo menos le he dado bastante Ir por aquí para que no me vean Conejos No voy a dispararles ahora Cuidado, radiación ¿Esto qué es? Es un lujo Bien Mira, me ha subido shooting Es que no lo veis aquí Me lo pone en el otro lado Es que... Bueno, me ha subido shooting Justo atrás mío ponía shooting Ahora lo enseño Estoy recargando Vamos a abrir aquí A ver qué hay Mira, clavos Esto hace misión Clavos Balas Chocolate Y mucha... Uh, mucha bala aquí Uh, aquí mucha cosa, tío Mira, bandido Guau, bolsita de té Leche Pistola Ojo Esto Vale Jabalí Y esto será otro jabalí Ah, no, otro bandido Mira, botella de agua sucia Eso es lo que podemos hacer Agua limpia con ella Guau, llamo muchas cosas, tío Cuidado a los pájaros En los pájaros ahí Pero en los sustos Roten salami Mira, bafete de plata ¿Cuánto lleve de peso? 17, 15 Y solo voy a dar 15, 50 Esto de leche Vale, me da un poco de radiación Pero la leche me quitará Un poco de sed, ¿no? Sí Lo que no sé No puedo andar Espera, me escondo aquí un poco No puedo andar No he sido hermes la otra leche Que me quitará fatiga Mira, sed 18 Hay que ver Ah, sí, sí, sí Es verdad Gracias, es verdad 270 2 Será esta, ¿no? Sí, es verdad Que esto nos quita peso Ahí, 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 ahí Vale, pues Nos vamos a intentar pirar de esta, ¿eh? De esta me piro para abajo Intentamos pirarnos Si pillamos a un conejo Guay Esta última estamos de noche A ver si A ver si conseguimos alguna linterna, tío Estas peiciones se ven súper bien Si no nos matan Ya que hay que nos vayamos Esta última de noche No veo nada, tío Si vamos a un conejo Guay Un cristal es rojo De eso De misión Pero mira Sobrevivir Tormentado, tío No veo una mierda, tío No veo una mierda, tío Esto que es una casa Radiación Tu padre No veo Ya sé que vosotros igual Tampoco veis mucho Pero yo no veo nada Es que noche súper cerrada Ahora mismo Un pibe aquí En la cara Ya verás Espera, espera Que hay una Hay casas No, no voy para abajo No, no quiero pasar por casas ahora Corre, corre, corre Que la radiación Nos viola Y cuidado que no me coma Una de esas de radiación En la cara No podemos correr Con la oscuridad, tío Vale Vamos en el borde del mapa No me gusta ir con el borde Borde Me gustaría pillar algún árbol O algo Por tener un poco de cobertura Pero es que ahí Ahí va a haber gente Tira, tira, corre Mira, fitness Esto es lo que me subió Me ha subido el fitness A nivel 4 Vale Esta es la zona de extracción Se ve nada Se ve nada, tío Pero es que de noche no ven nada Pero es que no tengo linterna Ni tengo nada Experiencia Lo que no tengo es bebida Y no me venden Vale, mira Misión, primeros pasos Completada Creo que era esta ¿No? Trade No, trade no, perdón Task La misión Vale Y nos dan O Un punto en medicina Un punto en fabricación De armas y tal Mira O cocina Me voy a poner Voy a pillar el de cocina Porque lo primero que quiero hacer Lo de la cocina Y lo vamos a mirar ahora Vale Voy a pillar esto Vale 1500 rublos 50 premios Perfecto Ya no sé si nos da alguna más Mira Primeros pasos Vale Está vivo todavía Los objetivos son Elimina 5 bandidos Y elimina 5 lobos Perfecto Aceptamos Pero tenemos todavía Muchas misiones más Nosotros No me vendes nada Es que necesito cosas para beber Con esto no puedo fabricar nada Creo No puedo Con el Para Para el agua Necesitamos Dos de estas creo Son dos Tengo una Tío ¿Y esto qué es? Esto es para hacer Bote los water Ah, bote los water Pues tiene otro color Ah, porque está rojo Porque Vale Esto es con esto Y Charcó al tío Como carbón Vale Vale Pues Vamos a guardarlo De las misiones En su sitio Que son los clavos esos Y A lo mejor Vendemos algo De armas y tal Y vamos a vender cosas Ah, bueno ¿Esto lo leemos o qué? Dios Ahí está Ahí está Perfecto Nivel Tal Esto Dejalo por aquí La comida Todo eso Todo esto ¿Esto qué es? Siringe Pues no sé qué es exactamente De abajo se puede vender Cigarritos De la risa Vale Balas El té este Seguro que vale para hacer Luego té La bolsita de té Rublos Los rublos los puedo usar Los podré vender Esto voy a mirar Si lo puedo vender Los rublos Vale Barpe El clérigo SNT20009 Munición Esta Es una jeringuilla Ah, ya, ya Pero que está vacía, ¿no? Tiene pinta de que está vacía Escrapamos Todo esto De estas armas Una jeringuilla Perfecto, perfecto Gracias De estas le vamos a vender La pistola Bueno, la pistola A ver cómo está Esta de durabilidad 20% Igual que esta 15, 50, 80 La misma pistola Esa la vendemos Escopeta Exactamente igual 26, 40 23, 40 Está un poquito mejor Esta está un poquito mejor La guardamos Y esta La spider Al 35 Spider Al 28 Pues venga El clérigo SNT20009 Quita la munición A las armas A vender Ah, sí, también Es verdad Unload 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 Las que estaban dentro Ya no tenían munición Pero es verdad Las que he pillado ahora Sí Pin, pin Pin, pin, pin Pin, pin, pin Pin, 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 pin Ponemos espacio Deja esto aquí No tengo agua, tío No tengo agua Ni forma de hacerla Hay que ir buscando agua Pues lo de los rublos Me imagino que se podrán vender El juego este Es de Steam A mí me lo regalaron Los desarrolladores No sé lo que cuesta Pero es de Steam A ver esto cuánto me Cuánto me 70 Ah, 71 rublas 71 rublos O sea, te dan 71 rublos Te dan 71 rublos No, no No esperaba Nada distinto La verdad Bueno, 912 Tío 912 No me da nada de agua, tío Tenemos mierdas aquí Vale Lo de la cocina Molaría Vamos a mirar un momento Lo que nos pide Para la fabricación De la cocina Que era Aquí Los módulos, sí Módulos Mira Para hacer los módulos Por ejemplo Queremos hacer este Necesitamos Pero es que esto es súper difícil Tío, pero necesito De cocina O sea, necesito ollas Necesito cucharas Necesito un montón de cosas Tío, para hacer la cocina Tenemos este Que es un almacenamiento Y este Que es de dormir Yo creo que es el más útil Que ver ahora mismo Sí, hay algunos De fabricación de armas Y tal Molará si pillamos Tuberías Vale Ductape Que es la cinta esta Aislante Cinta americana Como le queréis llamar Y martillos Vale, herramientas Hay que intentar pillar Hay que intentar pillar A casa Sipiar cosas ¿Cómo vamos de esto? Vale De sed y de hambre Vamos bien Me llevo uno de Es que no me voy a llevar Ni comida, tío No me voy a llevar Ni comida Vamos de hambre 87 Para no llevar peso Me llevo munición Curaciones Y a funcionar Y aquí está Y a funcionar 12 dólares Dice por ahí Barbani Que cuesta en Uruguay Yo aquí en España No sé lo que cuesta La verdad Y tenemos que seguir Con las mimas Tenemos que matar Lobos Tenemos que conseguir Piel de conejo Tenemos que matar Bandidos Y tenemos que conseguir Cristales de fuego El otro día vimos Pero nos mataron En este juego Se muere un montón Nos hemos ido pronto De esa expedición Porque Aquí mueres A tutiplen El primer día morimos Lo menos 10 veces Mueres a tutiplen Pero no pasa nada No pierdes nada De lo que llevas De lo que tú llevas A las misiones No pierdes nada De lo que llevas tú encima Luego Si has recogido algo Todo lo que has recogido Si te matas Lo pierdes Claro Pero lo que tú llevas No lo pierdes Así que puedes llevar Encima lo que quieras Vale Eso es importante también Ahora no estamos De noche hemos venido otra vez Tío Hemos venido de noche Es que no sé ni qué hora es No voy a poner ahora Por ningún lado Ahora tío En serio Tenía que haber dormido Un poco ¿Verdad? A lo mejor Y que hubiera pasado Aquí el día Es que no veo nada Vamos a intentar ir A esta zona Esa zona negra De aquí de la izquierda Tío Voy a ir a la zona De esa de la izquierda Y encima está cerca de No se ve nada tío Un conejo Mira Conejo a tu casa Hay que pillar piel de conejo Y la carne tío No No me ha dado piel de conejo Un conejo Me parece súper injusto Me parece súper injusto Que una piel de conejo No me dé conejo Uy Esos son focos Claro Esa linterna quiero yo Vale No estoy sangrando Guay Voy a que usar venda Dale por arriba Uy Hay radiación por ahí Oh Es que no puedo pasar Por ahí arriba No, no, no A curarse La que me ha dado Pues no se ni como Me ha visto No se ni como Me ha visto Me voy a pasar por arriba Rodeando todo esto Joder No voy a poder rodear La radiación tío A ver si de aquí No me ve No tengo munición Ok Vea tío A la mierda A la Si no nos mata una cosa Nos mata la otra Voy a intentar venir de día No os preocupéis Mueres No pierdes nada Vamos a ver que hora es Porque si no es de día Dormimos un poco Que no se No se donde ver la hora Yo hasta que no me meto En una cama tío No me dicen la hora Aquí ya si Es las 10 y 20 de la noche Vamos a dormir hasta las 6 de la mañana 5.50 por lo menos Que si no de noche Es una mierda De noche no veo nada Lo malo que aquí claro Ya empiezo a tener sed Empiezo a tener hambre Me damos ya con los líos Pero bueno Lo que sea Ya encontraremos algo A lo loco A lo loco Esto lo bueno Si te matan Que es que os van a matar Si jugáis a esto Van a matar bastantes veces Aquí de día Si no No veo un pimiento Tío No veo un pimiento El juego está súper guapo A mí me gustó mucho el otro día Mañana volveremos a jugar Porque hoy va a ser cortito Mañana volveremos a jugar A Zero Sievers Para hacer un capítulo entero Porque es que si no Va a ser Va a ser muy corto Va a ser muy cortito Pero Andrés Llegué un poco tarde Hoy sí Porque hoy vamos a acabar pronto Vamos a acabar de aquí Nos queda un cuarto de hora Por ahí Pero por qué no veo nada Tío Por la lluvia ¿O por qué? Es pronto Todavía demasiado pronto O sea así de la mañana Dios Te imagino que veo Me debería haber dormido Un rato más Ok Es que he venido Todavía un poco pronto Me habían amanecido No veo nada Un conejo hay que a pasar ahora mismo Pero Madre de Dios Esto Esto le podemos dar un poco más de brillo o algo O qué Me parece que no, eh Así en el juego o algo Es que no se ve una mierda Vale Esa es la Esta de guerra Resolución no Porque es la resolución realmente Nada, nada No hay nada Vamos a esperar un poco más Los horarios sementales suenan altos Lo bajamos un pelín Es que se ha debido cambiar, eh Si suenan pelín altos Lo bajamos Lo bajamos en un momentito Pues se ha debido Se debe cambiar Porque lo hemos cambiado Cada día que hemos jugado Lo hemos cambiado Eh Gracias por avisarme de eso, eh Vale Está bajado Pero Lo que son los disparos Y tal, ¿no? Le bajaré al 40 La radiación Y el Ataque al corazón Como son pocas veces No, 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 no Vamos a dormir una hora más Aunque sea Hasta un poquito más tarde Es que si dormimos demasiado Nos morimos de hambre y de sed Es que es la ruina esto Las 7 y cuarto Hombre, yo creo Vamos a dormir media hora Las 8 menos cuarto Mañana, venga No digáis El chicha no madruga Venga, venga Correra, corre Apenas se te oye, Blanca Pero ahora sí ¿Se me oye bien ahora, Blanca, o no? ¿Se me está oyendo bien ahora O era Solo con los disparos? No sé si sigue siendo ahora o no Blanca, intenta ser específico Por favor Que tenemos muy poco tiempo Apenas se me oye ahora mismo Si no estoy oyendo nada en el juego Sí, sí que, Roadmaster Sí, sí que Era con la lluvia Vale Pero sé de específico, chicos Que yo leo Os leo 20 segundos después Y no saco referís Ahora bien, ¿no? Vale, gracias Es que me decís Apenas se te oye Sí, sí Pero decime cuándo Apenas se te oye con la lluvia Son los disparos Lo que te molesta Avísame Que si no Pero eso porque No sé por qué El otro día estuvimos jugando O no hubo lluvia Los disparos Sí que a lo mejor Estaban un poco altos También, ¿eh? Para que los disparos Si no los oye A ver, no pueden estar tan altos Pero hay que huirlos, ¿eh? Los disparos hay que huirlos Que si no... El trenecito Hombre, de día, tío Es que si no Esto es horrible ¿Es una casa allá? Hombre, pues es una casa allá Para adentro, ¿eh? Si no me matan Para adentro Para adentro No hay nada En esta casa ya Las tengo reconocidas ya En esta casa no hay nada Para afuera He oído tiros, ¿eh? Vamos a mirar Que no sé ni dónde estoy Habría que ir como para arriba Ah, mira Hay coches Estos coches No sé si se podrá pillar Algo de aquí De los coches estos Uh, radiactivos, ¿eh? A ver, voy a mirar rápido No No, no, no La radiación Conejo A ver si me da piel, tío La carne está bien Pero no la puedo cocinar Todavía, tío Conejo que se quede quieto Si no desperdiciamos balas Ah, buen Desperdiciamos balas Dame piel de conejo Gracias Bien Tres Mira, uno llevaba la carne Y otro llevaba la piel Mira, la de las pieles Completa La misión No me matamos más Conejos ya No desperdiciamos balas En conejos A ver Vamos a ir para acá Con cuidado Corre, corre Que la radiación nos Solo vimos cristales un día ¿Os acordáis? Y no hemos vuelto a ver cristales Esto ya parece un campamento Esto es radiactivo, sí Sí, sí Hay gente ahí Hay gente ahí Moder A ver si por aquí No me da la radiación ¿Puedo pasar por aquí? Recarga Ahora recarga aquí No, no, no Que me estoy curando Me quería poner una venda Me he equivocado Bueno, cúrate Ahora nos ponemos la venda Oh, me ha salido en la cara este La venda, la venda, la venda La venda va al sangrado O sea, la gotita roja arriba a la izquierda Vende el sangrado Súper cara la curación, tío Porque no puedo pasar por ahí Voy a entrar ahí por donde estaba Al que le he dado No sé si le he matado o no Espera, espera Recarga, recarga No sé si le he matado Al que he dado o no Al otro sí Y este no lo sé También es que yo me he puesto a recargar En un sitio un poco peligroso La verdad Con poca Ay, sí, sigue ahí Que no veo, tío No veo si hay alguien más O sea, creo que hay uno aquí Dos muertos Ah, pues sería un pájaro ¿O qué? Ah, no, pues le he matado a este, tú Sí, 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 sí Le he matado, le he matado Trinca, trinca Le he matado también Hay que ver primero antes de lutear, eh Si hay más gente ¡Uh! ¡Hijo de Satanás! Estaba a mi espalda ¡Hijo de una hiena! No me lo creo, tío ¡Ay! ¡Qué rata! Estaba escondidísimo ¡Qué rata! ¡Guau! No me lo creo, tío Hola, asesino ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué pina! ¡Qué devotín teníamos ahí! ¡Qué devotín, tío! Tenemos tres pibes muertos ya Mira que iba con cuidado Sin lutear Y vamos a ver si hay alguien Muy divertido esto, tío Me ha hecho la envolvente Gracias, Katanob, tío Gracias por esos 34 mesados, Katanob Que se te quiere un montón, Titán Gracias, tío Por tanto apoyo No sé si me merezco tanto Pero gracias, de verdad, Titán Gracias, 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 tío Muchas, muchas gracias, guapo Un abracete, Katanob Muchas, muchas gracias Por esos 34 meses Casi 3 años Tío, qué pena Maldito sniper Bueno Más que sniper Camper, eh Más que sniper Camper Creo que sniper Creo que sniper A bocajarro No es la palabra, eh Qué pena Uh, ciudad tocha Un campamento tocha Mira, esto Creo que se puede recoger Esto es lo que pillamos antes ¿Ves? Pues esto lo he descubierto antes Porque yo, mira El hidden stage Crack weapon No sé qué Mira, esto para fabricar agua Esto Improvisión medikit Uy, pues Este, cura, eh Improvisión medikit Vamos a quién es 6 Cuidado que tiene que haber gente seguro O elefanter de esos raros No veo Mira que hay nieblina de guerra Me refiero Hasta que no avanzan No ves Si alguien no lo Cuidado con los bichos esos A ver, quédate por aquí A ver, escóndete por aquí Recarga Que no sé si alguien nos habrá oído Y la liamos Estos bichos Que encima no dejan nada, tío Los gules estos Que dan un poquito de carne y tal Nada, ahí Lo mismo que un conejo Pero gastando muchas más balas Hemos recargado, ¿no? Sí Juegardo Juegardo este Juegardo Cuidado que estos escupen, tú Te echan ahí unas babas rojas Antes de lootear A ver si hay alguien aquí Juegardo este, eh Bogavante, titán Un besazo Gracias, Bogavante, tío Mucha mucha de guapo Esto creo que no se puede lootear Nada del De estas cosas De las cajas Hay que entrar Aquí sí, aquí hay caja Esto ya se ve, ya seamos rápido Lo que hay y lo que no Uh, mira Cooking pot Para la cocina Mira, cuerda Y DVD No sé Si eso sea para vender O ver Yo las cosas que no sepa Creo que las vamos a ir vendiendo Yo creo Porque aquí no tiene pinta Que haya nada Este creo que el banco este No se hacía nada Aquí Nanay Esto ya lo reconocemos un poco Una olla, tío Pero antes de subir Vamos a ver si por aquí Muchas gracias, chicos De verdad, eh Un besazo enorme, titanes Gracias, Bogavante Un besazo Gracias por esos doce besazos, titán Uh, jabalí, cuidado Los jabalí pegan Que te cagas, eh Los jabalí pegan Que te cagas Para adentro, para adentro Yo creo que aquí El jabalí no me persigue Lo malo es que si salgo No sé si va a estar en la puerta Esperándome o no Vale Alambres Y scrap material Que nos hace falta una misión Subtask Material complete Vale, subtask Vale, no está ¡Sí, sí, que está! Me muero, me muero Me muero Me pongo la venda Pero No sé si voy a sobrevivir Fíjate No, no, no Los jabalís son súper peligrosos, tío No me tendría que haber metido No me tendría que haber metido Cuando ves un jabalí Es mejor no meterse en la casa Porque la que sale Te está esperando en la puerta Y no sabes ni dónde está Es mejor cuando le veas Venir a por él Porque si no Jabalí ya nos mata el otro día ¿Alguno? La olla, tío La olla, Santiago Me cago en la olla La olla La olla La olla, tío Ya tenemos una olla Con la cocina Lo malo es que hay que encontrar Sobre todo agua Y cosas así ahora, eh No tenemos nada de agua, tío Cosas que podamos vender también Pero Que ya no nos venden agua Entonces yo no sé Si el agua todos Yo no sé luego Cómo conseguiramos el agua fácil Pero ahora mismo estamos jodidos de agua Vale Pues aquí para abajo ¿Qué bueno estamos? La olla, tío La olla Me cago en la olla Y no estoy viendo Ni un solo cristal de fuego, eh Espera que me pica el rey Ni un solo cristal de fuego Para la misión de los cristales Bien Otro poblado Son los elefantes Y pues hay gente que a veces Puede estar Ábrete un poco Malditos pájaros también, tío Que se van luego a comer los cadáveres Cuidado, cuidado Ahora tú solo ves a lo que estás apuntando Si hay un tío que atrae, no le ves Mira, caja Cajita Venga Manguera Clavo Pasta, tío Pasta Te la puedes comer así Pero claro, te da sed, claro Porque está ahí Pero si el hidrógeno Que todavía no sé para qué vale Cuidado, eh Cuidado Lo malo es eso Que todavía no podemos llevar Mucha cantidad de cosas Pero Aquí intentar Eh, eh Loot Sí, sí Dos cosas para lootear Cabinete Ahí está Armario este Mira los clavos Eh, Wrench Esto vale Las llaves Las llaves estas valen para muchas cosas Así que A pillar Mira Ductape también Dos tenedores, tío Tres tenedores Uy, 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 uy Para la cocina, eh Esto para la cocina, tú Esto lo viene súper bien Aquí creo que no hay nada Esto ya lo hemos visto muchas veces Aquí está nada Este salte Que ya no lo conocemos Cuidado aquí Cuidado aquí con los elefantes Esos raros Tío A ver Voy a hacer una cosa Voy a meter aquí Recargo aquí dentro Ya no sé si me ha visto alguien o no Y aquí cuidado Que no se encaja Aquí detrás como esta Mira Dos vendas, tío Parece una chorrada Pero esto es súper valioso, tío Solo puedo llevar cuatro Vale, perfecto No me importa Metal pipe Que es tubería de metal Que nos viene súper bien Uh, estamos pillando mucho material aquí, eh Mucho material Wool, carne Perfecto Para adentro Mucho material, tío Mucho material No podemos morir Más clavos Champú No sé qué Alambre El pan este chumbo Que luego hacemos pan ¿Esto es jabón? Sí Jabón No sé para que vale tan poco el jabón Pero Uy, uy, uy Este poblado Tiene buena pinta, eh ¿Aquí qué hay? Nada Ah, esto nada Este se me lo que nada Vale, ahora Pillo el de abajo Tengo que hacer la parte de arriba primero Si nos sobra peso Luego vamos al de Cuidado Uy Corre, pilla rápido, tío Ahí va, metió para adentro Hasta No sé si vamos a poder recoger al ghoul Porque había mucha banda ahí La pasta física para comer Bueno Ahí la llevamos Es que era madre Uy, qué de cosas, tío Las pesas estas no tengo ni idea El metal pib es guay Y el gran material bien Todo esto es para misión, además Anti-blit gel Uh Mira, me quita dos de Ah, hemos perdido el kit de curación antes Tío Anti-blit gel O sea, te quita Dos de De sangrado Voy a poner en el cinco Vale En el cinco Vale Uh, mejor que las vendas Bueno Que no nos cabe ya nada Buah Si vamos a sobrepeso Claro, porque tenemos hambre y de todo, ¿no? Comete un pan Que tenemos sed, tío Que sin agua estamos en la mierda Sin agua estamos en la mierda Que vais con sobrepeso Bueno, ahora ya no Por los pelos Hay que encontrar agua, tío Pasa, pasa del ghoul Ese no puede recoger, tío Hay radiación por todos lados Maldita radiación Necesito agua, tío Si no empezaremos a tirar mierda de ghoul De esa Y nos cabe todo No, no, no Joder Este, vale Entra Entra No puedo andar ya Una jeringa rosa por mil de dinero Que te mete el peso Un 20 kilos por cinco minutos Se me está viendo El doctor de la base Lo miraremos Buah, qué de cosas, tío A ver, pilla Y ahora vemos a ver qué tiramos Tenemos 16 de 14 Hambre ya no tenemos Pero sed sí Esto es champú El bosca Nos da más sed todavía Habrá que tirar Es que la manguera no pesa nada, tío Basta Es que me da más sed Todavía Voy a tirar Los tentáculos de ghoul Que es que no sé ni para qué valen todavía Pero es que hay millones Y me sobra todavía un kilo Todavía, tío Un kilo Si el bosca mola Te da nada Un kilo Por la bosca Y hay que tirar algo más, tío Es que no me puedo comer las cosas Porque Como estoy de hambre No tengo hambre Pero igual algo nos podíamos comer Esto te da algo Te quita sed No puedo tampoco Esto te Envenena Radiación Pero encima te da sed Es que todo te da sed, tío Todo te da sed A ver, la carne normal Si no nos cabe También la podemos tirar Si es que carne tenemos un montón Y no la podemos cocinar Pero es que necesitamos un montón de peso La carne nada Y de aquí Es que la manguera no pesa nada, eh No pesa casi nada Pero si el hidrógeno Uff Que hay muchas cosas Las pesas esto, tío Pesan dos kilos Y no sé qué vamos a hacer con ellas Tiro las pesas de momento Que es que ahora mismo no Ah, hay dos cajas A ver, a ver, a ver Ah, vale Uno es el loot del suelo Que he tirado Y otro el loot de... Vale Kidner nivel 5 Tío Ahí va Mira El clérigo OSM P2-0-0-0-9 Puedes probar a equiparte la pesa Si no No, lo intenté el otro día Lo intenté el otro día, Santi Eso está intentado ya, desgraciadamente Hay que curarse No puedo ir así Yo creo que esa vida que me falta Es por la radiación, yo creo Vale Venga, comiendo Es que hay un cadáver de un señor, creo Nada, no puedo No lo puedo llevar Es que ya tengo Tengo ya más Más hambre todavía Y más sed Es que no puedo ni moverme No puedo ni moverme Cada vez puedo llevar menos peso, tío ¿Por qué? Porque tengo que haber más hambre Y más sed Tío, es que no quiero tirar nada Estamos ya con los problemas de siempre Clavos nos están dando un montón Pero es que son de misión Ya, o nos comemos algo Carajo, esto nos da hambre Pero nos quita sed Es que la sed está la mierda Nos quita 5 kilos el tema de la sed O vamos así E intentamos encontrar algo A la que vamos cojos Es que aquí hay dos tíos muertos Bueno, yo he pillado aquí Y ya veremos A ver qué hacemos Yo creo que vamos a ir así ya Hasta el final Hasta... A ver si vamos a... No sé si vamos a poder andar ya Es que llevo demasiado Yo no quiero tirar nada ¿Puedo andar? No, ya no puedo andar Mierda, no puedo andar Y la radiación me come la vida No, las armas puedo llevar una A ver ahora Sí, cuándalo, cuándalo Móvete que la radiación Se nos está yendo la mierda ¿Dónde está la abstracción? Vámonos ¿Dónde está la abstracción más cercana? A tomar pues saco todo Arriba a la derecha Nos vamos armando Me voy así Con hambre, con sed En la mierda A tope No revisando las otras casas Dice Estoy yo para revisar las casas Pero si no puedo ni andar Si voy hasta arriba de cosas Tullido Yo no gasto ya ni aquí nada No gasto ni curación ni nada Yo me voy así Y si no me matan Me llevo las cosas 2000 años Es que llevo 14 kilos Y solo puedo llevar 10 Pero es que no encuentro bebida Es que no encuentro bebida Que así no se puede vivir Uy, ya te digo Uy, va un señor No tengo No, no, no Que no tengo balas Se de bobo Que no he recargado Anda, que la tenía muerto ya Espera, espera, espera Ahora sí que tomase uno Ahora sí Ahora sí, motiquín Ahora sí, motiquín Es que hay que cargárselo Porque si voy a pasar por ahí cerca Va a ser peor el remedio Que la enfermedad Eh No Joder Sí, pero quiero cambiar A la otra, tío Quiero cambiar a esta Si das a esta En teoría Tengo que ¿Tengo en serio que Descargar el arma? Para poder poner la otra Ahora No entiendo ¿Por qué no me dejaba seleccionarla? Le he dado y ha disparado el tío Recarga Joder Madre de Dios Ah, no Pues me vuelvo a poner la misma No sé por qué Tengo 43 balas, tío ¿Ya está? ¿Ya está cuánto tenemos? ¿De otro arma? Nada ¿Recargar esto también? Ah, esta es tantera Pues es que esta no sé cuánto rango tendrá Voy a poner esta de momento Me gusta más Más rango de oro Ah, está muerto Está muerto Le he matado, le he matado, le he matado ¿Qué tensión, por favor? Parte con el cuerpo ahora Eso es que oigo que es un loco Un oso Sí, claro Ahora A ver qué podemos llevar La meta Mira La acción, tío Dieciséis kilos Creo que ya no nos movemos Hay que tirar cosas Ahora, lo siento La pistola Y lo siento por la fighter Que está al 34 Vamos a poner la pistola Espérate De siempre Lo haz Igual, lo haz ¿Puedo mover así? ¡No, no, no, no! ¡Que no me puedo mover! ¡Cambia de arma! ¡No me puedo mover! Espérate que no me puedo mover ahora mismo No puedo andar Tengo sobrepeso Tengo lata de comida ¡Cométela! ¡Consume! ¡Consume! Ahora me puedo mover Espera que se come la lata Me voy, me voy, ¿eh? ¿La pistola qué hacemos entonces? ¿Me la puedo llevar? Sí Vámonos 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 Vámonos, por favor Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está el mundo de esta vacía? ¿Esto qué es? No sé qué Pero yo no voy ahí Igual está como en el Fuji O algo así Que eso sale y... Y te come la vida Es una de esas de radiación Uy, 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 uy No voy ni a mirar si le he matado o no le he matado No es que no lo voy ni a mirar Ni a mirar Y no sé por qué no me estaba cargando la munición de la que tenía menos balas Me estaba seleccionando la otra A ver Ya, pero ¿Ves? Corre en mi Usin Ah, pues debe ser que no... O que no es esa munición O algo pasa ahí No puedo pararme a mirarlo No puedo pararme a mirarlo Yo hay que salir de aquí como sea Como sea No le he matado ni la... Yo creo que no, pero... Tampoco me puedo pararme a comprobarlo Porque no corro Esa la zona de un airdrop Rodri Bueno No podemos ir a airdrops No podemos ir a airdrops Pero urgentemente necesitamos bebida Pero es que yo no sé dónde conseguir bebida Es que no estoy encontrando bebida en ningún lado Y ya no me venden bebida Yo no sé si habrá algún sitio... Cuando nos vayamos conociendo los mapas Igual ya conocemos algún sitio Onde dan más veces bebida O algo así Porque si no... No lo... No sé Voy aquí como una vieja, eh Andando ahí a 0,2 Por aquí, ¿no? Tenía que ser aquí el punto de estación Aquí Uf Uf Mamma mía, por favor Mamma mía Bueno Día más cortito hoy Pero mira, al final súper productivo, eh Al final productivo Lo bueno que aquí corres a todo trapo Aunque vayas ahí sobrecargado Pero día súper productivo Hemos sacado bastantes cosillas Lo malo eso que... Ay, no sé si habíamos acabado Alguna de las misiones Es que la de los conejos y no sé qué Al final Eh... No, otra vez no Ah, mira, ya me voy a ofrecer agua Ah, la va reponiendo A lo mejor la repone diariamente Voy a comprar esto Y le voy a comprar esto Para el agua Y la leche, si la voy a comprar también 1180 Para adentro Lo compramos todo Para que lo vuelva a reponer La comida de momento no Porque sé que puedo fabricar Vale, pero esto se lo compramos Vale, esto se lo compramos Pídele a Key Ella siempre tiene stop de bebidas Es verdad, tío, es verdad Es verdad Este es el de... Ah, 5 bandidos y 5 lobos Era un momento el del médico A ver si ese nos... Habíamos sacado alguna Este no se había Habíamos sacado alguna Eh... Active, active Las cristales y las... Estas 10 de conejo No tenemos, creo, todavía La de... La de conejo Porque creo que te la... Creo que directamente Te la... Te la completa, ¿no? Si... Es que la vez que hemos matado Los conejos Luego nos han matado Y no los hemos traído Todo esto lo tenemos aquí La de conejo es esta Sí Tenemos 2, 4 2, 4, 6, 7 Para que te hagas más de conejo Próximo día pillaremos más de conejo Hoy lo vamos a dejar aquí, chicos Mind menú Que ya dije que hoy llegábamos Un poquito antes Vale Pero mañana le volvemos a dar, eh Mañana que vaya a ser cortito Ha sido 40 minutitos Mañana le volvemos a dar bien, ¿vale? Porque está súper divertido, tío Súper, súper divertido A ver si ya podemos empezar a hacer Por lo menos la de cocina O algo así Podemos empezar a cocinar nosotros también Y podemos empezar a hacer cosas Porque si no La vamos a pasar La vamos a pasar durísimo Pero bueno, está divertido Mañana le volvemos a dar Y mañana os recuerdo Que tenemos directo Aparte de como siempre A la hora de siempre 3 y media, 4 Más o menos Vale Como todas las tardes Ya directo largo Por la mañana A la una del mediodía Haremos directo de Marvel Snap ¿Vale? Ahora voy a intentar hacer Todas las mañanas que pueda Intento que sean todas O casi todas Sobre la una del mediodía Haremos media horita O una horita De Marvel Snap ¿Vale? Así que para el que quiera Venirse por aquí mañana Si alguien tiene un ratillo Y le gusta Marvel Snap Pues que se venga Si no, pues nada Nos vemos por la tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!